Basílica A de Dumétio Estaba dedicada a San Demetrio Su edificación y decoración Corriéron al cuidado de los arzobíspos Dumétio I y II De acuerdo con las inscripciones Encontradas en los mozaicos Es de tres naves Con crucero proyectado Tripartito y Nártex Asimismo Tripartito Que conduce hacia el norte Al llamado Baptisterio Y hacia el sur Al diaconal con su ápsibe A hacia el oeste A través del atrio Triporticado Comunicaba con una calle Pavimentada Que conducía a la puerta hermosa De los muros palocristianos El pavimento de la Basílica Está decorado con mármoles Y mosaicos De gran capacidad técnica Y variada temática Especialmente de carácter simbólico Especialmente de carácter simbólico El pavimento de la Basílica Especialmente de carácter simbólico Especialmente de carácter simbólico Especialmente de carácter simbólico Ar� Já El pavimento de la Basílica Especialmente de carácter plus